¡Hola monstruos! ¿Cómo están? Espero que estén grandísima bendición, los asistentes de perdón. Monstruos, ¿qué creen? Estoy cocinando para mis peques, estoy haciendo hot cakes, deliciosos hot cakes. Y estoy muy muy feliz y agradecida sobre todo con los hermanos que han estado bendiciendo la obra de mis niños. Mil gracias y Dios les bendiga demasiado.